896 dividido por 4, 8 no es menos, por lo tanto, con 8, 4 multiplicado por qué número es el próximo número, 8, pero no más, 4 multiplicado por 3, 12, es más, 4 multiplicado por 2, es 8, es no greater, ok, subtract 8, minus 8, 0, next, eliminado, 0, ok, 9, 4 multiplicado por 3, 12, es más, 4 multiplicado por 2, 8, es no greater, ok, subtract, next, 16, 4 multiplicado por 4, 16, es no greater, ok, subtract, next, that is not number, therefore, finish it, ok, 0, therefore, 896 dividido por 4, es aquí,